Hoy, fuerte el aplauso para ellos y vamos a disfrutar sus menciones. Gracias amigos por estar presentes aquí esta noche. Gracias. 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 Buenas noches. Muchísimas gracias a Patricio, propietario, profesor de la Academia que esta noche estaba mostrando sus talentos, por invitarnos a este importantísimo evento, nosotros con todo cariño, con todo gusto, Patricio, miembro del Grupo Daguí, a los amigos también del Grupo Porqué No, por compartir en esta fecha tan importante para la Academia con ustedes estas canciones. Tenemos que estar aquí los padres de familia, los niños que aprenden, niños, jóvenes, y para nosotros pues es una gran satisfacción compartir con ustedes estas canciones. ¿Vша? ¡Bien! Bueno y este es un tema muy romántico. Esperamos que nos llegue al corazón, ésto es el Simu. No te olvides de escribir lo que se acaba Porque las líneas de la vida son de la vida No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba Yo al sentir tu presencia en cada uno No te olvides de escribir lo que se acaba Yo al sentir tu presencia en cada uno No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba En cada lluvia No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba No te olvides de escribir lo que se acaba Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti te estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti estaré esperando para que mi sueño sea realidad. Hoy sin ti no se ve, a ti estaré esperando para que mi sueño sea realidad. ¡Ahora sí, compañeros! ¡A ver, vamos! ¡Ahora sí, compañeros! 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 ¡Ahora sí, compañeros!